Yo soy un vagabundo Y las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres A mí me gusta la parranda También me gustan los placeres Me gusta la parranda Me gustan los placeres También me gustan las mujeres A mí me gusta la parranda Parranda También me gustan los placeres Vivir con amigos Paseando botellas Pero hay que no falten ellas A mí me gusta la parranda También me gustan los placeres Hay placeres, parranda Que vive el desmadre con el corazón A mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres